Es complicado hablar de la reparación del conflicto de forma genérica, pero estos son los indicadores sobre los que más suelo profundizar en terapia de pareja. Cada conflicto, así como cada relación, es diferente y no existe una fórmula universal. Las diferencias son frecuentes y habituales incluso en relaciones sanas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe una enorme diferencia entre cualquier forma de abuso y una simple diferencia o conflicto relacional. 1. Reconoce las emociones que están presentes. Para continuar, debes reconocer tus emociones durante y después del conflicto. ¿Eres capaz de continuar la conversación de forma productiva? Está bien tomar una pausa. 2. Tómate tu tiempo. Algunas personas necesitan 20 minutos, otras necesitarán un poco más para regular su cuerpo y sus emociones después de un conflicto. Al exceder las 24 horas, corremos el riesgo de crear una sensación de indiferencia al conflicto en la otra persona. La meta es poder retomar la conversación siendo mucho más asertivo o asertiva, mucho más productivo o productiva hacia la resolución. 3. Expresa cómo te sentiste durante el conflicto. Aleja los señalamientos y las culpabilizaciones e intenta transmitir a tu pareja cómo te has sentido durante y después del conflicto. Puedes usar frases como, me haces sentir triste o confundido cuando haces o dices tal cosa. O puedes decir, cuando haces o dices tal cosa, siento que. Y terminar la frase. 4. Verbaliza e identifica tus necesidades y las de tu pareja. Este ejercicio va de la mano con identificar las emociones que emergen a raíz del conflicto y es un ejercicio que deben hacer ambos. Pregúntense, ¿qué están necesitando? ¿Cómo están siendo reconocidas mis necesidades y las de mi pareja? 5. Toma responsabilidad. Es importante reconocer nuestro rol en el conflicto. Pregúntense cosas como, ¿qué podemos aportar a la resolución? ¿Qué estoy dispuesto o dispuesta a hacer para llegar a acuerdos? 6. Recuerda que son pareja y no enemigos. Son colaboradores del bienestar de la relación. Ambas realidades son completamente válidas. Las culpabilizaciones no te llevarán al establecimiento de acuerdos y solo perpetuarán el bucle de malestar.